¿Qué nos pasa a los mayores? ¿Qué nos pasa a los mayores? ¿Qué nos pasa a los mayores? Y yo toda la vida quise hacer teatro. En los años 80, comienzos de los 90, la movida cultural que había en La Plata y Berisso era nula. No había mucha movida. Había movida, pero hay gente muy grande. Y yo arranco a hacer teatro en el año 99. Yo tenía 26 años y ahí arranqué. Pero siempre, yo creo que siempre tuve ese espíritu de querer hacer teatro, de querer manifestarme. ¿Qué nos pasa a los mayores? ¿Cuál es el problema? Él es un niño. Que nunca lo escucharon. Jamás. Fueron momentos muy complicados para mí porque era un mundo nuevo. A mí se me complicaba el estar en la vida, siendo un payaso, ser un payaso amigo en escenario. Y como que sí, fue duro, fue difícil y me costó al principio. Me costó muchísimo, pero obviamente uno se enamora más de lo que le gusta. ¿Quiénes nos creemos que somos los grandes, los mayores? ¿Con qué derecho no escuchamos a un niño o a una niña? ¿Qué nos pasa? ¿Qué distinto sería todo el día que escuchemos a los niños o a las niñas, no? Me parece que los mayores tenemos que aflojar un poquito y escuchar un poquito más. ¿Quién es Ariel? Una persona que hace lo que le gusta, que hace lo que quiere. Con muchas contradicciones, muchísimas contradicciones. Pero creo que, creo que algo que yo me rescato de mí es que hago lo que me gusta. Hago lo que me gusta de verdad. No me dejo torcer por nada que, de hacer lo que quiera otra persona, por ejemplo. O un sistema o lo que sea. Yo trato de hacer lo que quiero durante todo el día. Pero lo que quiero de verdad, en serio. Creo que eso es una cosa que me la... Me la respeto mucho. Hablá, nene. Hablá. El mundo es tuyo. Hacé lo que quieras, decí lo que quieras. Y que te escuchen. Hablá. Decí lo que quieras. El mundo es tuyo. Dale. ¿Cómo se hace para actuar? ¿Cómo se hace para actuar? Creo que sintiendo. Creo que la manera más linda de actuar es sintiendo. No haciendo como si me pasa algo. No. Que me pase algo de verdad. Creo que esa es la manera más linda de hacer teatro. Es que te pasen cosas en serio. Si me enamoro, me enamoro en serio. Si me enojo, me enojo en serio. El teatro me enseñó a jugar de verdad a mí. Creo que volvía a las raíces mías. Volvía cuando yo era chico a jugar en serio. Creo que es la mejor manera. Y la mejor manera de aprender es viendo a un niño o una niña. Porque los niños juegan de verdad. Saben jugar de verdad. Son los mejores actores y las mejores actrices de acá a la China. Y creo que ese es el factor principal para hacer teatro. No actuar. Sino jugar. Jugar a lo que vos quieras. A lo que vos tenés ganas de jugar, el teatro te lo permite. Se abre el telón y el teatro te dice, hacé lo que quieras. ¡Gracias!